La franja costera del país es una de las zonas de mayor atracción turística. De ahí que autoridades del MITUR han decidido destinar parte de este préstamo para obras de infraestructura. 42 proyectos que van desarrollados en la mayoría de los municipios alrededor del Departamento de la Libertad y el Departamento de Usulután. El desarrollo de restaurantes, el desarrollo de hoteles que comienzan ya a dar una perspectiva. La construcción de la Plaza Marinera en el Puerto de la Libertad, la remodelación del Parque Walter Tilo Denninger y del Bosque Encantador en la Bahía de Jiquilisco son algunos de estos proyectos. Y al final vamos a tener también programas integracionistas como son campañas de promoción y de publicidad para esas zonas. De tal manera que se van a ver muy beneficiados. Referente a las aguas residuales en la playa El Tunco, el ministro de turismo aseguró que no les compete directamente. Pero el tema les preocupa, ya que es un lugar que recibe a cientos de turistas. Por eso están gestionando la instalación de dos plantas de tratamiento. Vamos a ver si con las plantas de tratamiento que nosotros tenemos incorporadas en el presupuesto del banco, vamos a darle al menos una solución parcial. Toda esta inversión será posible gracias al préstamo de 25 millones otorgado por el BID y ratificado por la Asamblea Legislativa en abril del año pasado. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martín.